Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinader criticó la falta de políticas en las gestiones pasadas dirigidas a respaldar la producción de café que dice fue diezmada por la aparición de la broca y la arroya, insecto y hongo que atacaron severamente al cultivo y desolaron miles de plantaciones. En una visita en Jarabacoa, donde inauguró varias obras, el mandatario consideró como vergonzoso que el país pasara de ser exportador del grano a importarlo. Una vez reunido con los productores agrupados en la Asociación de Caficultores de Jarabacoa Azcaja, integrada por alrededor de 300 miembros, Abinader dijo que el gobierno tiene un plan para volver a sembrar miles de tareas del producto e ir incrementando por año la cantidad de tareas de tierra dedicadas a su producción. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.